¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid, me da muchísimo gusto saludarles. Son las 10 con 11 minutos y bueno, pues muy contento, fortalecido. Estuvimos el fin de semana junto con amigos en el African Safari, el que está justamente a unos 17, 16.5 kilómetros de la ciudad de Puebla. La Puebla es realmente una instalación que es completamente, pues muy adecuada. Yo diría que uno de los proyectos en términos de vida silvestre, más cuidados y de mejor planeación que existen en Latinoamérica. Sin duda, uno de los mejores en México. He estado en diferentes parques, tanto nacionales como de fauna veste. Y todo este es quizá el mejor. Hay otros que están en Tabasco y también en Veracruz, que son bien interesantes, pero tanto por la diversidad como la organización, son muy interesantes. Conviven sin la parte del cautiverio, sin la cuestión de la jaula, más de 2.500 animales con 300 especies de todo el mundo, sobre todo de África, por eso se llama African Safari. Siempre estamos acuerdos de ver lobos, aves de rapiña y todo tipo de especies que son del continente americano. Pero cuando se trata de las especies africanas, pues siempre las tenemos en cautiverio y los animales están muy mal. Aquí habría que felicitar a la administración que preside la esposa de Carlos Camacho Espíritu, que es una historia bastante interesante la que tiene. Y actualmente, desde que él muere, que fue el 28 de octubre de 1976, su esposa Luis Huardle de Camacho continúa el proyecto. Y pues también al morir ella en 1980, sus ocho hijos, porque realmente fueron muy prolijos, se encargan de operar el parque y llenar de más atracciones que ya les iba contando. Así que vamos con los datos generales. El African Safari es un zoológico ubicado a 17 kilómetros de la ciudad de Puebla, donde los animales deambulan, es decir, circulan en libertad controlada. De hecho, tiene una acreditación por la Asociación de Zoológicos y Acuarios a nivel mundial, que se llama la World Association of Susan Aquariums. Son estos zoológicos del mejor nivel a nivel mundial. El parque fue fundado por el capitán Carlos Camacho Espíritu. Es del que estamos viendo precisamente la estatua que está poniendo aquí Karina, que nos está ayudando, como siempre, en la producción matutina. Él, además, es empresario, locutor y aviador. En sus viajes diferentes que hace por su actividad empresarial, empieza a hacer una colección privada. Y estos ejemplares son los que inicia precisamente en esta residencia con bastantes hectáreas. Como fue y así debió de ser muy visitada, entonces decide abrirle al público en un lugar donde se pueda acercar a las personas, a los animales. Y esto, pues, motivado, obviamente, por todo tipo de apreciación y cultura hacia la preservación, el cuidado de la vida de los animales. Así le bautiza como África al parque, por su apellido. Y, obviamente, la mayoría de las especies que él define establecer en ese parque y que sigue consiguiendo, pues, son del continente africano, la mayoría de ellos. África fue también la primera institución mexicana que puede reproducir exitosamente al águila real, símbolo de la bandera mexicana. Es uno de los pocos establecimientos de toda Latinoamérica que incluye también tígeres blancos en la lista de sus animales, tígeres que son bastante apreciados y que también se encuentran en peligro de extinción. Ahí en la foto vemos uno de ellos. Se han mantenido, y ese es un verdadero alcance por parte de los hijos de Camacho Espíritu, especies en peligro, el globo mexicano, y también se ha involucrado en programas de conservación de especies, que son las que voy a comentar en este momento, que son los jaguares, leones africanos, flamingos, guacamayas, leones marinos y manatís. Así también se permitió y se logró también la llegada al zoológico de nueve elefantes de Nambibia. Por ahí vemos la lista de elefantes, Karina, para mostrárselos a nuestro amable auditorio. Nueve elefantes de Nambibia rescatados después de quedar huérfanos, una casa ilegal de padre y también de madres allá en Nambibia. Entonces estas son de las historias que están siempre relacionadas con esto. Exactamente, estos son los elefantes de Nambibia. Yo estuve tomando las fotografías desde el automóvil porque quiero decirle que usted no se puede bajar del coche salvo en los sitios que están señalados donde son las zonas de abastecimiento, tanto de comida como de alimentos, que están bastante bien planeadas. Lo que hace un recorrido con la familia, con los chicos, de bastante entretenimiento, pero no solamente me refiero a divertirse, sino ver a los animales sin jaula. Esta es una de las características más importantes que tiene el parque y vemos pues ahí diferentes especies que muchas de ellas no las vamos a ver en otro sitio en América y que usted tendría que ir a los zoológicos más grandes para ver una o dos de estos animalitos porque hay dromedarios, es decir, hay camellos, hay elefantes, hay búfalos, tanto de la zona de América, ahí vemos precisamente uno de los camellos. Y algo que también me llamó la atención de la visita es que están bastante bien alimentados y de su salud están en perfecto estado. Hay parques que tienen realmente interés en ganar dinero solamente los empresarios y darles una explotación de alguna manera y realmente los animales están enfermos, están desatendidos e incluso me llamó mucho la atención que los guardias o los guardas del parque están muy al pendiente de ellos. Este chimpancé es simpático. Hay unas láminas que están en secuencia, Karina, que se para en lo que es el estanque y te pide comida. Obviamente uno de los reglamentos habla sobre no darle alimento a los animalitos porque lo que hacemos es enfermarlos con aquello que lo que se nos ocurre darles. Entonces para evitar esto y además la basura que esto puede proveer, imagínese usted el cochinero que se va a ir formando si uno está aventando todo tipo de comida a la zona de reserva, pero este chimpancé fácil, nos pasamos con él fácil como media hora esperando interactuar y la verdad que sí estábamos en una comunicación de alguna manera con este chimpancé, que es un chimpancé precisamente de la zona de África. Sus manos están bastante alargadas, muy simpático la verdad. Se paraba en cluclillas, iba por ramas, se paraba exactamente en el pretil de la zona de agua, que es una guarda de agua como una pequeña zona de río para que ellos no brinquen hacia las personas y eso es lo que es bien interesante en el parque, que no hay jaulas como tal. Sí hay unas pocas, pero obviamente son para algunas especies de reserva para tener mucho más cuidado. Vean, se está tapando la cara, extiende la mano. El día de mañana ya procesaré, tengo un par de videos, uno de elefantes y uno precisamente de este chango, estos chimpancés, que de alguna manera es una especie lo más cercana a nuestros orígenes y bueno, fue bien interesante. Bueno, le voy a comentar las zonas. Está el delta de Okavango, es la primera sección al estilo del delta ya en Botsuana y agrupa los lemures de Madagascar. ¿Se acuerdan ustedes de los lemures de la película? Bueno, pues ahí hay un grupo de lemures bastante bien cuidados. Hay jirafas, hay los dos lemures, unos de cuello negro y de cola anillada, las gallinas de Guinea, los impalas, que son estos que usted vio con los cuernos largos. También hay avestruces. Tengo, bueno, estas fotos que están saliendo son de la zona de la presa de Valsequillo, allá en Puebla que está colindante. Pero sí, gracias Karina, si te regresas a esta primera parte, donde tenemos los impalas, el ganso egipcio, ahí si quieres, esos son los impalas. Si quieres poner algunas avestruces, que también vienen ahí en la colección, busque mis álbumes de fotografías en Facebook, Gerardo Saeed 2013, y ahí subimos de 130 fotografías del parque, siete reservaciones, que son las siete zonas. Ahí está una buenísima de las avestruces. Se acercan a su coche, los puede usted tocar, pero insisto, no lo intente porque pues muerden, obviamente con sus picos largos, y suelen meter la cabeza adentro del coche. Entonces la recomendación es de que obviamente pues tomen las fotografías dentro del coche. Son animales que están acostumbrados a las visitas, bastante pacíficos. También hay antílopes, las llamas, los borregos muflones, que son más chiquitos, el tapir centroamericano, y lo que ya nos puso Karina, que son, ahí están las jirafas, si quieres con esas cerramos. Vean ustedes cómo les ponen la paja y el heno hasta la parte alta de unos árboles que los guardas han distinguido muy bien para que obviamente pues llegue a la altura de la jirafa. Pero todas estas especies que ame están sueltas. Es un espectáculo formidable para su familia y no solamente se va a divertir, sino va a hacer que los chicos desarrollen realmente pues una experiencia de conexión con las especies vivas allá en el zoológico African Safari que se fundó en el 2012 por el capitán Carlos Camacho Espíritu. Yo de regreso le voy a contar sobre la historia negra de cómo muere y lo que en realidad pasó. Estuvimos dando vueltas a la información antes de venir al programa y le voy a contar sobre las dos historias. Una historia que es pues la historia digamos épica, mítica. En realidad pues hay otra que fue la verdad. Vamos a una pausa y regreso. No se vaya. Esto es Conciencia Planetaria. Conciencia Planetaria.